Sorpréndeme, dame tu carita de perrita que yo te quiero chocar. Sorpréndeme, pónteme bella caleta, esta noche te voy a desbaratar. Sorpréndeme, dame tu carita de perrita que yo te quiero chocar. Sorpréndeme, pónteme bella caleta, esta noche te voy a desbaratar. Sorpréndeme, 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 sorpréndeme. Sorprendeme saliendo debajo de la cama, que tú eres super perra, entonces veré mamá y dime que te puedo decir que tú lo mueves super grande cepullín y tus piernas yo las puedo deparar Mala mami chulao es que tú quieres comer loco es que tú quieres que me rompe los ojos. Sorprenderme, dame tu carita de perrita que yo te quiero chocar, y sorprenderme. Pónteme bellaca que esta noche te voy a desbaratar. Sorprenderme, dame tu carita de perrita que yo te quiero chocar, y solpéneme Póndeme ya que esta noche te voy a desbarocar Y sorprenderme, 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 sorprend Vende me olvidar de ti dirot